Está con nosotros el senador de la provincia Duarte Franklin Romero y yo creo que ha sido un año 2023 exitoso para usted senador, bienvenido a Meridiano Interactivo Muy buenos días, ya casi muy buenas tardes, Joan y gracias por la oportunidad que me das este fin de año de poder comunicarme a través de tu programa con nuestros conciudadanos, con toda la provincia con el país y con la comunidad dominicana en el extranjero que te sigue en este día que he esperado por ellos para que le lleguen las noticias y ver a sus autoridades justamente con las buenas nuevas ¿Cómo califica el año 2023 el panorama de la República Dominicana, senador? Pues mire, yo creo que hemos tenido un tremendo año, un año donde hemos tenido nuestras altas, nuestras bajas un año donde hemos tenido grandes tormentas en todos los sentidos que nos han afectado pero también hemos tenido que dar la cara y estar presente y hemos resuelto muchas cosas que había que resolver fruto de las situaciones que vinieron este año que nos afectaron como país y que han afectado al mundo y que nos han afectado a nosotros, no importa lo lejos que hayan ocurrido pero creo que hay más luz que sombra, quedaron muchas cosas definidas justamente un año muy importante porque también es un año preelectoral y un año donde también las obras que se iniciaron a principio de año a principio de nuestro gobierno pues ya es un año para que empiecen a llevarse a cabo ya las que son las inauguraciones y podamos nosotros hacer un recorrido por todas las obras que hemos hecho, que hemos superado que hemos avanzado y creo que el análisis que hemos hecho que hemos hecho realmente es más luz que sombra el gobierno de Luis Abinader ha sido un gobierno coherente sobre todas las cosas que cosas que se prometieron en campaña tres años después de nuestro gobierno se están cumpliendo como son los diferentes poderes de Estado independientes y como son también las dependencias de otras instituciones autóctonas que se ha buscado que sean totalmente independientes como una junta central electoral un tribunal constitucional una cámara de cuentas o sea, estamos superando y creo que es mucha la luz porque superan apenas tres años con todas las vicisitudes que hemos tenido todas estas cosas que por más de 15, 16 años estuvieron mal hechas como se puede decir pues nosotros las hemos superado Senador, el proyecto que usted ha llevado a cabo con el apoyo del gobierno en la provincia de Duarte específicamente en el municipio cabecera de San Francisco de Macor y tenemos imágenes del avance de los apartamentos y algunas obras que se están realizando pero entiende que el proyecto 3R como se denomina tiene el avance ¿está usted esperado en lo particular? ¿usted siente que ha avanzado considerablemente este proyecto? Bueno, como te dije al principio hay cosas que han hecho que nosotros tengamos alguna lentitud en algunos procesos como lo que nos ha afectado varias tormentas la situación de Ucrania, Rusia la situación primero del COVID la situación de Haití la situación de compras y contrataciones la transparencia que estamos buscando que el presidente Luis Abinader quiere presentar realmente como un hecho de que haya transparencia con el dinero del Estado pues han hecho que los procesos sean un poco lentos y hayan hecho que las ejecuciones también sean un poco lentas pero nos sentimos más que conformes porque ya lo que tiene que ver con el proyecto 3R entregamos la primera obra que fue el puente de Ugamba ya lo que es la nueva fortaleza y las oficinas gubernamentales están en un proceso de un 90% justamente pasamos por ahí para mirarlo los apartamentos que también como lo mencionas lo bueno de esto que son obras que están palpables y que se ven que están en ejecución y eso es lo más importante son obras que el pueblo puede mirarla y que nosotros vamos a entregar con Dios mediante en estos cuatro años de gobierno por los que fuimos elegidos dos obras muy importantes que le dimos continuidad que es el hospital regional San Vicente de Paul y lo que es la avenida de Circunvalación y estamos hablando solamente de San Francisco de Macorís o sea que vamos muy avanzando ahí tenemos en pantalla la avenida Circunvalación el avance importante obra que debe realizarse urgentemente el senador debido a la situación que está ocurriendo en San Francisco de Macorís con el tránsito importante ese aspecto sí, es muy importante y sucede que hay mucha gente que cree que no se está trabajando porque solamente ven por donde se entra y por donde se sale sin embargo ahora que hicimos el recorrido esta mañana pudimos ver en lo que es la carretera en Honduras lo que es la carretera San Francisco de las Guaranas como ya están los pilotes esas vigas que ya están construidas hace tiempo que están construidas y también es bueno decirle a los dominicanos y principalmente a los duartianos y macorizanos que el puente los puentes que iban ahí en la circunvalación lo que hicimos fue ampliarlo para entonces en un futuro llevar la circunvalación a cuatro vías y no tener que hacer los trabajos entonces eso ha hecho que nos retrasemos un poco pero tenemos entendido que en mayo yo no quisiera dar fecha pero yo sé que estamos avanzando y este año próximo 2024 la circunvalación va a ser entregada las dos primeras fases el hospital va a ser entregado y realmente el objetivo del presidente Abinader es que terminemos antes de agosto estas obras una pregunta me voy a atrever a realizar a finalizar ya en nuestro programa de 2023 senador y sus aspiraciones sabemos que es el candidato actual del partido revolucionario moderno usted entiende que va en motor o va en coche en esta actual campaña mire siempre hay que hacer el trabajo porque lo más importante es que justamente como este programa hay que darle a conocer a las personas el trabajo que estamos haciendo que muchos quizá no lo ven y es el trabajo que tenemos que entregarlo para que ellos puedan ver si nos dan de nuevo un voto de confianza en lo que tiene que ver con tu indirecta de que si vamos en coche o si vamos o si vamos en moto mira no se puede subestimar al adversario nosotros tenemos un candidato de aquí de San Francisco de Macoriza senador que va por la oposición que te puedo decir que es una persona que yo conozco que goza de mi aprecio y que también es una buena opción también no vamos a desestimar a nadie y siempre vamos a hacer esa campaña limpia de parte nuestra donde podamos hablar de los atributos que tiene un buen candidato porque la gente tiene que tener las opciones y que pueda mirar Dios es que sabe el pueblo es que decide así que que me senadora la campaña sucia vemos que San Francisco de Macoriza me preocupa sobremanera miren todos los que hemos leído y hemos estudiado lo que son las campañas políticas hay una página que te habla de lo que son las campañas sucias y eso siempre se va a venir primero va a venir de los mediocres que están en todos los partidos incluyendo el mío incluyendo el PLD la fuerza del pueblo el PRD en todos los partidos hay unos mediocres que hacen un tipo de campaña primero creando rumores primero creando una campaña sucia desprestigiando al candidato adversario y algunos lo hacen simplemente porque ¿a quién se le tira piedra? ¿a quién se le tira piedra? la persona que tienen éxito gracias a Dios y que tienen posibilidades una forma de bajarla es con una campaña sucia yo no temo ninguna campaña sucia lo más importante que el pueblo puede ver nuestro trabajo y estamos para servir y somos temerosos de Dios y estaremos ahí hasta que Dios y el pueblo quiera bueno agradecer a Franklin Romero creo que los creo no es así en el 2023 vocero de su partido ante la ante el Congreso vemos presidente provincial del PRM nuevamente ahora candidato a senador entonces en una sola palabra en este último minuto senador ¿cómo describe su 2023? un año de trabajo un año de éxito un año que realmente se han visto los frutos de la persona que nos eligieron y que nosotros hemos sumado incluso a los roles que nos compete como senador que es de legislar fiscalizar y representar un año de mucho éxito donde tenemos muchos proyectos aprobados iniciativas en el Senado que ya fueron a la Cámara de Diputados que son aprobadas también que beneficien a nuestra provincia como es declarar la provincia Duarte ecoturística la ley de mecenazgo someter el proyecto de ley que cree la dirección de los bomberos y si hablamos de obras bueno ahí están todas las obras que en más de 20 años no se habían hecho y que habían sido solicitadas y que están en ejecución no están en palabras por eso yo creo que es un año de éxito para el gobierno de Luis Abinader principalmente que es nuestro director una persona que tenemos ese apoyo y gracias a Dios que lo tenemos porque la provincia ha sido muy beneficiada y el 24 vendrán cosas muchos mayores agradecemos al senador de la provincia Duarte Franklin Romero por su participación en Meridiano Interactivo este año 2023 agradecer siempre que le solicitamos está dispuesto a colaborar con esta plataforma deseándole también senador un feliz año 2024